Hola, soy Daniela Egger Bueno, otra vez estoy devastadísima y sin maquillaje porque como ven en el título de este video Ustedes me van a acompañar a hacer una tarea de las que me dejaron en el colegio Bueno, lo que me van a acompañar a hacer es que yo tengo que hacer, bueno, como un fragmento de una obra de teatro que me dejaron Entonces, todos ustedes me van a acompañar a todo el proceso que se hace detrás de cámaras de... Bueno, entonces me van a acompañar a maquillarme y todas esas cosas Lo primero... Bueno, lo primero que me van a acompañar a hacer es la decoración Ustedes no ven que en todos los videos a mí me gusta como bajar... Uy, la tuya ya parece Me gusta bajar las escaleras porque se llama más interactivo Bueno, lo que estoy haciendo acá es recortar unas letras de una cartulina que ya está bien pichísima Porque pues toca hacer como un escenario La obra es de una peluquería O sea, tengo que poner como la letra de que es una peluquería Porque en donde yo voy a grabar Es en mi pieza No hay un lugar como para poner todas esas cosas Ay, de un espejo De un ese ser Miren que estaba... Cortando el limón Y después de cortar el limón Me corté yo Hola, amiguitos de YouTube Daniela se fue por un momento y yo se abrochaba Y decían que lo jamás mucho Y que ganan de alguien muy bonito Y que apoyen Bueno, así quedaron las recorté más o menos Pues es que... Pero ojalá queden bien cuando las pinte Ahorita las voy a pintar Bueno, cogí un poquito de pintura Para la casa Blanca y le eché negro Y quedó pues gris Como pueden ver ahí Y ahora voy a pintar todas las letras Lo siento si se ve la máquina Puso chaquetas ahí Pero pues... Es my house Señora madre casa Le venimos sobreciendo claras Bueno, entonces ya terminé de pintar las letras Jesús, María y José Ahí están Entonces voy a esperar a que se seque Y ahora va a pasar a la creación de un personaje Bueno, primero que todo vamos a hablar de Daisy Daisy es una chica Joven pero... Muy desarreglada Entonces lo único que voy a hacer del maquillaje es como... No sé qué voy a hacer del maquillaje Bueno, lo único que voy a hacer para este gran make-up Es que me voy a delinear los ojos Bueno, ya me delineé los ojos Ahora toca buscar el... Oh sí Bienvenidos... Por 8800 de nuevo... A mi closet Voy a utilizar esta camisa Y voy a utilizar también esta falda que ya la había sacado por ahí Entonces encontré esta chaqueta... De mi mamá Vamos a hacer la... Cambiación Bueno, ya me cambié Entonces ahora toca hacer unas tomas de este... Alfit de Daisy Como ya pudieron ver Ese es el super pinta de Daisy Entonces ahora voy a tener que grabar Lo que hice en el libreto Y pues si algo les pongo Algunos pedacitos que llegan que sean bien o algo así Aquí Antes de empezar a grabar Obviamente tengo que poner Lo que sería el escenario Entonces voy a pegar las letras que ya se secaron Están re languiduchas Que quedó re pero re o sea Pura llanarnia Es que las letras Las quedaron grandísimas Las quedaron chiquitas Pero quería Unisexoras Es que no estoy segura Es que no estoy segura Ay Lorena Bueno, este siguiente personaje se llama Lolo Y es homosexual Este personaje es como muy de moda Muy tastastas Es un estilista Obviamente un estilista Que no le va a gustar la moda El peinado, el pelo Bueno, lo primero que voy a estar haciendo Es coger esta sombra café Me voy a marcar el contorno de acá Para que se me vea como Bueno, eso ya quedó como Como un poquito rancio O sea, ni siquiera se nota Pero ahora lo que voy a hacer Es el baking Lo que voy a hacer es que aquí Vamos a echar esa vaina Bueno, ahora lo que voy a hacer Es delinearme los ojos acá abajo Bueno, ya me alineé los ojos así Súper Ahora lo que voy a hacer Para dar ese toque Es con esta sombrita que tengo acá Ya, es así súper maquillaje Grúe de belleza, hue madre Ya les voy a mostrar Qué es lo que me voy a poner Es este smoking Que obviamente no es mío Es de mi papá Esta camisa De colegio Que pues ya Rico el colegio Porque nadie va a ir al colegio con esto Y estos zapatos Bueno, no sé si quieran ver Pero yo solamente les voy a mostrar Y también para que mi papá vea esto Y me compre un tripode Porque vean cómo estoy grabando Entonces procedamos a la transformación De este personaje Bueno Este es el Outfit De De Lolo O sea, me tocó cerrármelo acá Porque si no se me Se lo sé No soy aquel Es que no tiene Lolito Entonces, bueno Pues les voy a mostrar El outfit Que se manda Este señor Bueno Acá estoy Como ven Con mi hermanita Entonces lo que voy a hacer Con esta señorita Es que le voy a pintar la cara Como Le voy a pintar barba Y le voy a pintar las cejas Porque ella va a ser también Un hombar Vamos a empezar con las cejas Bueno Así quedan las súper Súper Cejas de gurudeyes Le voy a hacer La barba Bueno, entonces así quedan La barbota De señor Y ahora Pues el El ovni Entonces El ovni Para este personaje Súper Es este El ovni Que le da El outfit Es para Se me había olvidado Dar la descripción De Abelio Pero Abelio Es un señor Cincuentón Que no ha encontrado El amor de su vida Y quiere encontrarlo En una señorita Que se llama Eva Pero aquí no aparece Se hace espuma Le quiere entregar Unos chocolates Pero la hijuemadre Sinvergüenza No se los acepta Y se los tiene que dar A solita Les voy a mostrar Lo que se va a poner Este señor Abelio Lo que se va a poner Es este gorro Esta camisa Esta camisa Estos pantalones Saltacharcos Como se dice Entonces va a hacer La transformación Ahora sí ya Orgullosa de mi Abelio Hermoso Precioso Ya como quedó Divino Esa pinta Bueno entonces Ahora sí voy a grabar Los pedazos Que toca grabar Y Les muestro si algo Si unisex Perfectamente cierto Señorita Bueno ya terminé De grabar Lo que tenía que grabar Me estoy inguriendo Del calor Pero es importante Que está haciendo con esto Pero bueno Ahora voy a pasar Al siguiente personaje Bueno bebés Este es el otro personaje Como les dije Es una señora millonaria Persona millonaria Pero Se la pasa en casinos Está solita Es muy loca Lo primero que voy a hacer Es que me voy a echar Una sombra azul Bueno me puse esto Pero es que No mentiras Mejor me quito esto Y Para que se vea más Súper Súper Impactado Cuando te veo Me voy a echar Primero el corrector Bueno ya Me eché el corrector Y me quité esa balaca Porque me empezó A dar un dolor de cabeza Y ahora me voy a echar Me voy a echar Maicena En los ojos Para que se selle El corrector Bueno ahora sí Me voy a echar La sombra azul Fiera rey Bueno ya perfecto Ese azul Y ahora lo que voy a hacer Es echarme Este azul más oscuro Bueno eso ya quedó Bien azul Así como los mares Que lloraste Por tu ex Traumadita con el ex Entonces ahora Lo que voy a hacer Es con el negro No mentiras Si es un poquito Ahí como que se le De la profundidad Al ojo Y ahora lo que voy a Volver a hacer Es echar un poco De corrector Aquí Y me lo voy a echar Aquí De aquí Hasta la mitad Del ojo Bueno ya el corrector Está súper Mal echado Pero está echado Y lo que le pasa A esta señorita Obviamente no va a utilizar Mi pelo Va a utilizar Esa pelucona Entonces vamos a hacer La transformación De peluca Que hubo gorditos Bueno entonces Esta es la señora Solita Entonces ahora Vamos a ver Que outfit Se va a poner Esta señora Tan elegante Bueno lo que se va a poner Esta señora Es este vestido Y este gano Los zapatos Van a ser los mismos Porque es que Me da mucha pereza Volvermelos a cambiar Y ahorita me tengo que Volver a disfrazar Como Lolo Porque no grabé Todo lo que decía Lolo Bueno Les cuento Me puse este collar Pero me lo tuve que poner Con una tira De gracia Porque no tenía El cosito de abrochar Y entonces pues Y hacen 5 minutos Entonces ahora Les voy a modelar El outfit Llegó ¿Dónde era? Él es una estilista Del mundo Bueno chicos Ya volví a ser Lalo Otra vez Y ahora sí Tengo que volver a grabar Todo lo que dicen ahí Bueno entonces ahora Bueno entonces ahora El siguiente paso es Que voy a editar Todo lo que hice Voy a editar Y ya vuelvo con ustedes Llevo días Llevo días aplazando este momento O entro O entro No hay escapatoria O me convierto Con la madura O paro en seco Salón unisex ¿Cierto? Sí unisex Perfectamente cierto Señorita ¿Hay turno disponible? Y después de ella Llegó ¿Dónde era? Ajá Él es una estilista Del mundo Atiéndala Es que no sé Lo que quiero Dejémoslos todos Para que Tienen confianza Cuéntele lo que le pasa Y le dice Lo que le conviene Venga Cuénteme Que lo trae por aquí Tan a menudo Yo ya vuelvo Esta indecisión Me va a matar Voy a hacer maravillas Si sabía Quién quiere impresionar Es que no estoy segura ¿Segura de qué? ¿O de quién? Tengo que verme Cómo le escribí En el chateo Le dije Que era un rubio Encendido No le han brindado Nada a la pincela Ni un tinto Ni un vaso de agua Que era alta De voz Azules Tacones Lentes de colores Los hay verdes Sarcos Azul germánico Marrones de Mongolia Que tenía buena pierna Aceite de res Y doble pantalón Señor Lolo ¿Podría venir aquí un momento? Vaya, vaya Mientras ella se refrescar ¿No te pareces a Eduardo? No es otro Mi hermano ¿Qué haces aquí? Disfrazado Yo soy Lolo Y soy azul Váyase de mi vista No resisto verlo así Váyase usted No hay que ser mi trabajo De aquí no me puedo ir Porque siempre he estado Cuando Ana Todavía no era viudo De la señora De la mamá de Dancito Capteamos en estos mismos pisos Y de repente me lo encuentro a usted Disfrazado estilista Horastero Solita Por favor No me ofenda Yo le digo a Eduardo que la llame No me eche No me eche Aparecido Vea como me maltratan Vea como me maltratan Pida disculpas ¿Cómo osa comportarse así? Me lo merezco por ilusa Por creer que esto es posible De Eduardo a Lalo De Lalo a Lolo No falta sino de Lalo a Lalo Esto sería todo por el video de hoy Recuerden suscribirse Activar la campanita Para que les avise Cuando yo suba un nuevo video Si se quedaron hasta aquí Comenten un corazón morado Recuerden seguirme en mis redes sociales TikTok Instagram Un saludo para Yurani Molano Un saludo para Kat Gum Un saludo para La novia de Carepan Y un saludo para Camilo Capelo Y pues sí Eso sería todo Muchas gracias por ver este video Chaito Chaito